Por temor a una contaminación química, las autoridades chinas evacuaron los barrios residenciales aledaños, sabe, al puerto de Tianjin, en donde ocurrieron las fuertes explosiones. El balance de víctimas que dejaron las dos explosiones del miércoles en el puerto de Tianjin en China subió este sábado a 104 muertos. Al descubrir vapor de cianuro de sodio, las autoridades evacuaron las zonas aledañas al lugar de la explosión por temor a una contaminación química. Entre las víctimas mortales hay al menos 21 bomberos. 722 personas tuvieron que ser hospitalizadas, 58 de ellas están en estado crítico. Tres días después del desastre, las autoridades siguen luchando por controlar el incendio y no consiguen identificar con precisión todas las sustancias químicas almacenadas en la zona. Más de 200 expertos nucleares y bioquímicos del ejército chino llegaron el jueves al puerto. Familiares de las víctimas acusan a Pekín de esconder la magnitud de la catástrofe, mientras las autoridades suspendieron más de 360 cuentas en las redes sociales, acusadas de propagación de rumores sobre las explosiones. Estudio en acabam de hacer más愛os y acusadas en las páginas en la etapavería para el Pel Gracias.